Agrupamiento de damas, tercer puesto con 256 puntos, la institución educativa Fermín Tanwis. Fuertes aplausos para la institución educativa Fermín Tanwis del distrito de San Juan de Lurigancho. Hace entrega del respectivo Gallardete, la directora de nuestra institución educativa. Y fuertes palmas para la institución educativa Fermín Tanwis. En el segundo lugar tenemos la institución educativa que ocupó en el segundo lugar con 260 puntos. Me refiero a la institución educativa María Parado de Bellido. Fuertes aplausos para esta institución educativa. Así es, fuertes aplausos a esta institución educativa que hoy nos ha acompañado como parte de estas 30 delegaciones a quienes ya le agradecemos su presencia en este sexagésimo séptimo aniversario. Gracias institución María Parado de Bellido. Quiero les darles el aplauso para esta institución emblemática. Y en el primer puesto, con 276 puntos, me refiero a la institución educativa Isaac Newton. Fuertes aplausos para esta institución educativa. Así es, primer puesto, institución Isaac Newton. Cuidado que ahí viene usted, hay que darle paso. Ah, sí. Presente una representante de esa escolta a recibir de mano de nuestra directora.